Ok, ahí está. Tamara, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, querido Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, amaneciendo, parampampam, y ustedes están en la tarde, ¿no? Sí, 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 cuatro de la tarde. Ok. Tamara, vamos directamente al tema, a todos los temas. A todos los temas. A ver, yo quisiera ir al tema que obviamente es el central en esta semana, ¿ok? Que es la señora fiscal, las revelaciones de la posta y la reacción de la señora fiscal cerrando su cuenta de X. Eso me pareció bastante interesante porque, por un lado, entiendo que ella quiere protegerse porque es durísimo, ¿no? Tú siempre nos has comentado lo feo, brutal que son la gente en redes sociales. Y por un lado digo, bueno, a lo mejor está embarazada, quiere estar tranquila, pero por otro lado está ese sin sabor de, ¿por qué nos deja sin respuesta? O sea, porque lo que le dice Vivanco y Buscán no es una cosa sencilla. O sea, en otro país, medianamente con un proceso de derecho, de instituciones, esto debe ser un escándalo de proporciones bíblicas. Pero acá, nada. Tamara. Ay, Nelson, pues, bueno, primero, primero yo creo que es imperante, importante expresar nuestra solidaridad más allá, más allá de cualquier distanciamiento o cualquier antípoda política. Lo que está viviendo el Ecuador es extremadamente grave. Yo a veces digo, si esto, si una quinta parte, si una décima parte de esto que está pasando en el país, o sea, se pasaba en época Rafael Correa, o sea, la dictadura quedaba pequeña para la definición. Pero como siempre viene del otro lado, como que está normalizado ese doble discurso y ese doble discurso que se adapta dependiendo cuándo lo usas y cuándo lo das. Y a mí, personalmente, me da mucha risa porque, claro, a mí me etiquetan, me insultan, me agreden, dependiendo del sesgo que cada persona tiene, ¿no? El otro día decía, está, seguramente votó por no, o sea, no, no, nada que ver. La gente que realmente me conoce y sabe quién soy y como pienso, pues, sabe y además comprende que hay cosas que yo no me voy a quedar callada y que voy a cuestionar y criticar a través de una herramienta que puede ser muy útil. La misma señora Diana Salazar lo dijo, las redes sociales es una herramienta muy poderosa y muy útil para informar, para cuestionar, para debatir, más allá de la toxicidad que podamos tener o de la falsedad, porque también tenemos redes sociales donde las personas muestran falsamente, inclusive, quienes son a partir de los filtros que se ponen, que tú no los reconoces, pues, en persona, o de la vida que pretenden, quieren, desean o anhelan tener y que realmente no la tienen. Entonces, yo creo que mucha autenticidad en eso es necesario, pero también en esta autenticidad, yo sí tengo que expresar mi solidaridad con Anderson Buscán, con Mónica Velázquez de tener que dejar el país, pero también hay un doble discurso aquí. La gente que está dejando el país no solamente periodistas y no tenemos que nombrar y rasgarnos las vestiduras por las periodistas y los periodistas que abandonan el país, porque tenemos todos los días cientos de personas y no miles de personas abandonando el país, arriesgando su propia vida y sus nombres, sus historias, su vida personal no importa, porque no son periodistas, porque no conocemos sus nombres, porque no han tenido una presencia mediática, mediática, entonces, eso ya no sirve, o ya no importa, no. Yo sí quiero reconocer que esta solidaridad, a través de lo que nos estamos pronunciando, también va a todas las personas que necesariamente están viviendo dolores, pero que no son mediáticas y que no llegan a saberse, al menos que el escándalo, el dolor, la tragedia sea tal que nos llame la atención. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que ir. Ahora, las redes sociales efectivamente te sirven como una herramienta de disputa de relatos, de disputa de luchas, de presencia. Yo como mujer, como feminista, es algo que no voy a ceder, no voy a ceder mi voz, mi presencia. Yo te voy a contar algo, cuando la señora Diana Salazar, fiscal de la República, hizo todo esta puesta en escena, torciendo, arreglando, yo no sé. Ay, perdóname, tengo que declinar esto por alguna forma. Ay, Nelson, te perdí. No, aquí estás. Sí, está. Sí te vemos. Ay, ya me entró una llamada. Qué raro, porque lo tengo bloqueado. Bueno, te decía, Diana Salazar puso todo en escena una persecución y una acusación en contra de Angélica Porras y de Priscila Schettini. Inclusivo hubo un juicio que está ahorita en el Tribunal Constitucional Electoral en apelación, donde trinos, publicaciones que yo puse, están como prueba, por parte de la señora Diana Salazar, como prueba de que ella fue víctima de una violencia política de género. Trinos, que yo puse, está mi nombre, está mi cuenta de X, antes Twitter, en esa denuncia. Entonces, me va a venir a decir la señora Diana Salazar, cobardemente, porque eso es lo que es de ella, una cobarde. Ahora, ¿a qué va a cerrar la cuenta? Porque empiezan a salir las cosas que todo el país sabe y conoce. Hay gente que la defiende, hay gente que la defiende por miedo, hay gente que la defiende porque no tiene ninguna alternativa, porque tienen desde rabo de paja hasta extorsiones por parte de la fiscalía. El país lo sabe, lo conoce. Ahora, tenemos una historia y un relato de la posta, que es una historia y un relato que vienen contando muchos otros periodistas de la antípoda política de la posta o del posicionamiento de la posta, que antes no necesariamente eran tomados en cuenta, siendo visibles, al contrario, ¿no? Es como esa disputa de posicionar también esta otra realidad. Pero como ahora sí les tocó a la posta, entonces ahora sí importa, ¿no? Ahora sí importa. Yo veo con la distancia de que es una realidad que la señora Diana Salazar en su perversidad, una mujer perversa, mala, está atacando, arrasando desde ese sistema podrido que ella lidera, a quien se atreva, a quien se atreva a enfrentarla y a confrontarla. Y a sabiendas que por ahí hay cosas que el país no sabe, porque también se maneja la información, porque información es poder de acuerdo a las conveniencias. Entonces, la decisión es ir a descansar. Señora Diana Salazar, las mujeres que hemos estado embarazadas y que hemos tenido que alejarnos de nuestros trabajos por el embarazo, por cuidar esa gestación, nos retiramos de una forma temprana, de una forma responsable, no a conveniencia, pues. No a conveniencia cuando sí sirve y cuando no sirve. A mí lo que me parece todo de cerrar las redes sociales es pura señal de cobardía, de que por ahí el país puede que nos lleguemos a enterar de algo que sospechamos, pero que no hay pruebas todavía para decirlo, para probarlo y para mostrarlo. Totalmente de acuerdo. De hecho, lo mencionábamos y decíamos que lo que está viviendo hoy Anderson, que no se le decíamos a nadie, ya se venía dando mucho tiempo atrás, ¿no? Y es cierto, siempre tiene una connotación distinta, también es por las formas, y también creo yo que es por la información, como tú decías, Tamara, que manejan, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el caso de la periodista Ñorón, Carol, el caso de los irreverentes, el caso de la señora María Sol, o sea, no es igual cuando tienes en este caso, cuando le tocó a Anderson y a la posta, esta contrarréplica o este contraataque con información. Y eso, desde el punto de vista mío, por ejemplo, yo sí digo y pienso, Chútica, tienes que tener un buen agarre, un buen fondo para atreverte a hacer eso, porque, y eso es lo que no se sabe, ¿no? Porque unas semanas atrás, oye, la fiscal era la heroína incluso en la posta, era la heroína, era incluso Anderson, mucho y poco más y nadie toca a la señora fiscal y cada vez que se hablaba de juicio, no, e incluso el tema de, no sé si estoy mal, Tamara, ustedes creo que estuvieron en eso, de la tesis, de la tesis, defendieron mucho, muy bien. Cierto, me había olvidado de eso, sí. Ellos hicieron el checking, se dieron el tiempo y ahí dijeron, no, o sea, la señora fiscal, este, no, está totalmente infundada las denuncias de plagio, ¿no? Y de pronto, de la noche a la mañana, ¡pac!, se da esta ruptura, aparece este informe, que yo de verdad, con todo respeto, sí me parece, y quisiera también tu criterio, y decía alguien, agente, ¿cómo puede haber un informe de seguimiento para matar a alguien que luego venga y lo selle la fiscalía? No, 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 no se aclara todavía eso. Y como no se aclara, los informes de seguimientos que Angélica Porras y Priscila Schettini denunciaron, y que no fueron hechas de neco masivo, porque... Y no importaron. Y no importaron, exacto, porque no lo dijo la posta. Pero como lo dice la posta y lo vive la posta, entonces ahora sí importa, y ahora sí es válido. Yo creo que no, yo no tengo la capacidad de decir si esto es verdad o mentira, lo desinforme. Lo que yo sí te puedo decir desde mi percepción, desde la información que me llega, lo que yo he vivido inclusive personalmente, es que existe una perversidad por parte de la señora fiscal, que existe también un acto de... ni siquiera de corrupción, va mucho más allá del mal uso y del abuso de un poder de una mujer que perversamente lo ejerce. Lo de la tesis es una vergüenza, por favor, vayan y vean los videos de la prueba oral de la señora que ni siquiera puede hablar, no tiene ni siquiera la capacidad de hablar. Ahora, con entrenamiento, con toda la capacitación que aparentemente Carlos Vera se la dio, con todo el apoyo también institucional que tiene de embajadas, etcétera, etcétera, tratan de posicionar un rol, una persona, un personaje que no existe en la vida real o que sí existe y ha llegado a existir a raíz y a través del poder que ella ha sabido ejercer para someter y subordinar a las personas, a los poderes, a sus intereses. ¿Qué va a pasar con esta señora cuando deje de ser fiscal? Va a perder todo poder la gente en el Ecuador que ha sido marginada, que ha sido excluida, que ha sido violentada, que no tiene una capacidad de sanarse, de inclusive llegar a ejercer una vida de forma sana, de aceptar realidades que le permitan tener una vida honrada, una vida de esfuerzo, de entrega, terminan convirtiéndose en sombras de personajes bastante perversos, pero bastante oscuros en la vida del país. Y yo creo que la señora Diana Salazar es una de ellas. Y los medios de comunicación y muchos actores periodistas son también cómplices de ella. La forma burda, grosera, barata y respetando todo código deontológico del periodismo hasta del sentido común de las audiencias, creen que nos van a hacer creer que su apoyo, la señora fiscal, es porque están defendiendo una verdad o una lucha que no existe. Porque si la señora tuviera una lucha coherente y consistente, no estaría persiguiendo un solo un lado. Ya tendríamos a líderes, a cabecillas de narcotráfico, de bandas también presos o atrapados. ¿Dónde está? ¿Dónde están todos los presos que se han escapado en las narices de la señora Diana Salazar, en las narices de Daniel Novoa, desde Fito hasta el resto de cabecillas? El día que tengamos, y a lo mejor eso nos van a dar una sorpresa electoral, el día que tengamos cabecillas de procesos que nos demuestran que no es selectiva, ese día podría yo decir que la señora sí es valiente. Mientras tanto es un acto totalmente de cobardía, que con el poder que tiene empieza a someter y empieza a justiciar a quienes se le voltean o se atreven a confrontarla. Entonces, sí, yo creo que la bosta está viviendo en su carne, en su esencia, en su alma. Nadie tiene que vivir, es que nadie tiene que vivir una persecución así, nadie. Pero ellos están viviendo algo que defendieron, que se ejecute y que se ejerza sobre otros personajes por estar en la antípoda de su defensa y de su relato, de su verdad y de su relato. Hablemos en este caso de Radio Pichincha, de Orlando Pérez, y de tantas otras personas que han sido víctimas, víctimas de una persecución atroz, de unas groserías, hasta yo misma, pasando también por Priscila Esquetini, pasando por Angélica Porras, por la gente de Acción Jurídica Popular y por tantas otras personas, personajes, individuos, individuos que no han sido importantes y que no han llegado a la palestra del debate nacional, porque no importa. Tamara, ¿crees que, como decía mucha gente en redes, crees que esto es un karma que está viviendo la posta? Que es horrible, pero ¿crees que esto es un karma? Porque la gente, no lo justifico, no justifico nada, entorno peor cuando es el tema que se meten con hijos, ¿no? Porque creo yo que lo que más tiene que haberle dolido es que persigan a las hijas, fotografíen a las hijas. Debe haber sido muy terrorífico eso, pero ¿crees que se lo merezcan después de todo lo que ha pasado y sigue pasando? Yo creo que nadie se merece una persecución vil, pero yo creo que tus acciones tienen reacciones y tu presencia tiene una reacción. La posta les puede gustar o no les puede gustar sus formas, sus posicionamientos. Yo respeto, yo conozco a Luis Eduardo de Banco y creo que es un tipo súper consistente y coherente en lo que él defiende y en lo que él es. Y otra cosa que yo he visto, algo que parece nos olvidamos también por los riesgos que tenemos, es que la posta ha estado ahí enfrentando y confrontando a quien sea, a quien sea. Desde, o sea, desde el otro lado del poder han estado confrontando al poder, eso no nos podemos cegar. Que ese poder en un momento era Rafael Correa, pues sí. Que después de ese poder pasó a ser María Paula Romo, amiga personal, según ellos dicen, de ellos mismos lo fue. Que después de ese poder, amigo personal, Guillermo Lazo, expresidente de la República del Ecuador, con todo lo que le hicieron al Ecuador, empezaron a confrontar a ese amigo, lo es, es un hecho. Ahora pasa esto con Daniel Novoa y con la misma fiscal. Entonces, si yo algo tengo que reconocer y celebrar de la posta, es que en ningún momento ellos han desistido de dar lucha, de dar poder, a consecuencia de recibir, de recibir, digamos, el embate y la devuelta de esa confrontación, es que ellos se han metido con todo el poder, sea quien sea, sea quien sea. Yo no creo que sea un karma, yo creo que ellos están recibiendo las respuestas de sus actos como todas las personas lo hacemos. Lo que sucede, y yo veo mucho la diferencia, es que esa respuesta también viene después de un cambio, de una transformación cuando deciden confrontar. A ver, yo te voy a poner un ejemplo. Yo, por ser mujer feminista, y tengo que hacerlo personal, porque si no, no lo puedo explicar. Mientras Dios sonríe, mientras Dios acepte todo, mientras yo aplaude, yo ponga a un amigo sobre el pedestal, hombre, que todo está bien, todo está muy bien, todo, no pasa nada. Pero el momento que yo empiezo a cuestionarle a él, a su poder, a inclusive la forma como ejerce su visibilidad, su voz, sus espacios, ese momento yo me vuelvo el problema, y yo soy la que empiezo a recibir cualquier tipo de reacción o ninguna reacción. Digamos que lo mismo pasa cuando un medio de comunicación, o un periodista, una periodista, o un activista, como yo, decide desconfrontar al poder, o cuestionar, o inclusive señalar ciertas cosas en las cuales tú crees que no está bien. Eso es lo que hizo la aposta, que fue el único medio que además tenía la infraestructura, los recursos, para poder enfrentar una investigación de lo que se derivó en el gran hermano, y que se derivó, por favor, en que Guillermo Lazo ya no sea presidente de la República, y que además derivó en que tengamos ahora a Daniel Nova como presidente. Entonces no es karma, es consecuencia, pero también resulta ser que tan solo por el hecho de ser, de existir, de estar y de hablar, estás recibiendo también arremetidas solamente porque incomodas y fastidias y porque no te callas. Eso les pasa también a muchas personas del otro lado que deciden también confrontar a ese poder, a ese mismo poder, con investigaciones, con documentación, sustentando las denuncias como lo hizo Acción Jurídica Popular, con todo el trabajo que se hizo de la denuncia, del plagio de la señora Diana Salazar de su tesis, que es una vergüenza. Y después van a pasar los daños, Nelson, la señora va a quedar sin poder, y vamos a ver la vergüenza que hemos vivido y el daño que esa mujer, de forma tenebrosa y perversa, ha hecho al país. De la selectividad que se acusa a Diana, tampoco se ha salvado la aposta. Creo que todos en algún punto hemos sido selectivos y tocamos los temas a como nos convenga, a como nos suene o a como rueda nuestro interés. Y creo que eso ha sido muy evidente de fiscalía, de la aposta, en casos como lo de Chetín y en casos como lo de la acusación del financiamiento del ELN, que fue un eco grande y permitió que el ASO gane y no pasó nada. Y hoy la selectividad incluso con ellos, porque una de las cosas que decían era el silencio de los otros medios. Y por acá alguien me decía que hablemos del tema, creo que era Charlie, no, no era Charlie, César, que decía, hablen del tema porque no están hablando de esto en ningún otro medio. Solo los medios tirados un poco para la izquierda son los que hablan del tema. Y aquí traigo a colación un poco lo que decía Rafael Correa, que mencionaba Rafael, decía, ellos vinieron hace años a hostigarme, vinieron a investigar mi casa, hicieron, me acuerdo, una especie de pedir plata, reunieron como 50 mil dólares, supuestamente, y se fueron a Lobaina a investigar dónde vivía, con quién vivía, fotografiaron a su familia. Eso fue, eso fue un hecho. Incluso había un periodista que no era de ellos, que lo confrontó y estaba la hija y le empezó a gritar y, pobrecita la chica, qué culpa tiene, ¿no? Igual que los hijos de Anderson, los hijos. Y él decía, a pesar de todo eso, no se merece lo que están viviendo, porque lo que están viviendo ellos es extremadamente grave, es gravísimo, o sea, quieren acabarlo, ¿no? Pero ¿por qué no están viviendo mujeres, hijas? Ah, sí, sí, todo el día, y todos los días. Todos los días, extorsionados, perseguidos, o sea, pero claro, no son famosos como Anderson Boscan y Mónica Velázquez, y la vida no importa más la vida de Anderson y de Mónica, sus hijas, como tampoco importa más la vida de todas estas personas que silenciosamente sufren todos los días en el país. Todas las vidas importan y nadie debería vivir esto. Ahora, que esto se sepa y que esto se vea, yo también digo, veamos y miremos a todas estas personas que salen del país, no de la forma cómoda y no de la forma también con refugio, con apoyo internacional, con visibilidad internacional, que salen en silencio, arriesgando la vida, dejando la vida en esa lucha por buscar una posibilidad para mantener la vida. Y nos olvidamos de esas ecuatorianas, ecuatorianos que también importan, cuyas vidas también son valiosas para el país. Entonces, no nos ceguemos por lo que parece ser lo más importante en el país, cuando lo importante también es que detrás de la historia de Anderson y de Mónica hay miles y cientos de miles de familias ecuatorianas que sufren insufrible todos los días. Entonces, de ellas y de ellos también tenemos que hablar, ¿no? Sí, por supuesto. También lo mencionábamos casualmente porque yo veía el relato de Vivanco y estaba muy enojado, estaba muy indignado y yo le decía que sí, es cierto, pero exactamente eso pasa todos los días y tal vez no se menciona, pero esa indignación ya se la vivió. Esas denuncias a la señora fiscal hace rato, las denuncias a Moreno eran hace rato y no les paraban bola, o sea, no, hasta que sacaron o sacaban ellos y es como, ¿saben qué? No es que seamos adefesiosos, pero el correísmo o esta gente de izquierda no sabe, solo nosotros sabemos y aquí está la investigación y ahora sí, por favor, ahora sí hablen, pero no, en sí, todos los días hay desaparecidos, todos los días hay injusticias, todos los días hay seguimientos y no se dice absolutamente nada de eso, sin embargo, tampoco se lo merecen, no es justo y pues ojalá que no termine mal. ¿Qué pasa con la clase política? Porque hoy vemos que aún con las pruebas que presentan ellos, casi casi que no va a pasar nada porque la clase política le dijo a todo el país, cállense la boca, Diana Salazar tiene nuestra protección. Es una vergüenza cómo se vende la gente en el país a los intereses, al protagonismo, a la desesperación de sobrevivir, Nelson, o sea, la gente en el país está en una desesperación de sobrevivir, las y los políticos, las y los asambleístas, en plural, toditas, toditos, no hay excepción, están en la desesperación de sobrevivir, de sobrevivir, muchas de ellas y muchos de ellos de sostenerse en esa curul para tener trabajo y sueldo el próximo ciclo. Entonces, no hay que culparles por si están defendiendo su plato de comida, si están defendiendo su comodidad, si en ilusiones de sentimientos de inferioridad en sí, en tener un poquito de poder y de protagonismo para sentirse alguien, porque esa es la situación tan paupérrima del país en todas partes, por donde quiera que veas, la gente está desesperada y está arrinconada para obligarse a sobrevivir. Entonces, se venden al mejor postor vendiendo conciencia, vendiendo valores, vendiendo realidad. Yo no quiero juzgar a estas personas porque es muy cómodo para mí decirlo, porque yo no tengo que vender absolutamente nada, ni mi conciencia, ni mi amor, ni mi cariño a nadie, y eso es un privilegio, es un poder que no pienso que nadie me lo arrebate, pero esa no es la realidad de todas las personas en el país y de la clase política, mujeres y hombres, todas, absolutamente todas y todos en esa desesperación. Ahora, defendiendo también lo que les interesa, no les interesa, pero yo veo aquí algo, Nelson. Hay un momento en la vida política de opinión o de realidad de las personas que tú tienes que tener empatía, tú tienes que comprender, conocer, simpatía quizás por luchas que a lo mejor no te atraviesan, no hacen parte de tu realidad, pero que tú te vuelves simpatizante, aliada. Inclusive hay por ahí quienes tienen también este complejo de inferioridad puesto en superioridad que se dedican a la caridad, a rescatar a niñas, a niños enfermas, pues es un trabajo del Estado, ¿no? Tú no puedes reaccionar a hacer cosas si no comprendes las razones por las que haces. Una es la sobrevivencia, pero tú no vas a responder a una realidad si es que no te atraviesa. Tú tienes que vivir y sentir algo para comprender qué significa y qué se siente ese algo. Si a ti no te atraviesa la vida, si a ti no te atraviesa la realidad, poco te va a importar o muy sensible tienes que ser para asimilar esa realidad. Entonces, si tú no eres perseguida o perseguido, si tú no tienes, digamos, un rabo de paja en el mundo político hablando, no tienes drama, digamos, que vendan tus valores, tu situación, no vas a comprender y no te va a atravesar. Yo creo que eso mismo pasó a la posta, hablando a la posta, y eso les va a pasar a muchas políticas y políticos. Mientras no les atraviese la vida, no van a reaccionar, mientras no sientan eso, no van a reaccionar. Yo veo que la clase política está sintiendo desesperación por sobrevivencia, por comer, por mantener un sueldo en un país que se está yendo cada día al hoyo del abandono de un estado fallido por donde quiera que lo veas. Desde la educación, la infraestructura, la educación, el empleo, no hay esperanza de vida en el Ecuador. Entonces, si no te atraviesa la realidad de algo, si tú estás muy cómodo y muy cómodo con tu vida, con tu negocio, con tus cosas, pues no te importa lo que está pasando en el país y terminas votando por Novoa. Pero si es que tienes una reacción y un proceso de darte cuenta cuál es tu rol, inclusive de reconocer tu desesperación, de reconocer tus necesidades y de reconocer las razones por las cuales tú necesitas protagonismo, poder, información para tener ese poder. Y sobre todo, ante todo Nelson, ¿qué haces con ese poder, con esa información, con ese protagonismo para el bienestar colectivo, no para el individual y para el propio? Y por ahí tenemos que ir examinando persona por persona qué es lo que hacen con ese poder político que pretenden mantener, que pretenden buscar, pero no para sí mismas o sí mismos, sino para el poder colectivo y para el país. Y yo creo que por ahí va también la reflexión. Y bueno, nos tocará esperar a ver qué hacemos en las elecciones que vienen, que la gente tenga la mejor decisión, que la gente vote por quien desee votar y que el que venga tenga las mejores intenciones de la gente a ayudar. Yo la verdad que libre de que ejerza el voto con quien sea, sí le digo a la gente ya no le dé el voto a Novoa, o sea, siempre voy por ahí porque digo ya, por lo menos ya le dimos casi un año, no hemos visto nada, más bien hemos visto una persona que en poco tiempo ha hecho mucho de ejercer la cosa política y el poder para perseguir a personas, porque esa es otra cosa que no se dice. Estas persecuciones y estas amenazas a Boscán están pasando ahorita en el gobierno, por policía regentada de Novoa, y nadie lo nombra, ni siquiera ellos, creo que guardan algún tipo de esperanza, no confíen. Tamara, tus palabras para despedirnos. No guarden la confianza en quien ya les ha decepcionado. Claro, yo creería que no deberían confiar, pero me late que tienen algún tipo de confianza, por eso es que, ¿por qué crees que, a ver, Boscán no se anda con rodeos? Dijo, usted, señora fiscal, ta, 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 ¿por qué no dice nada en Novoa? Sí, y además que se guardan ahí, ¿no? Y esas amenazas. Hay cosas que están guardadas. Hay cosas que están guardadas, todos nos están siendo transparentes. Yo creo en eso, en el mensaje para cerrar es la autenticidad. Mira, yo como persona somos imperfectas e imperfectos, hay que ejercer el derecho a la imperfección, y no somos monedita de oro para gustar a todo el mundo, pero sí hay algo que sí les invito a las personas, busquen la autenticidad y la consistencia en las personas que están tratando de llegar a la política, en las personas que están tratando de llegar a acceder a un poder. Esa autenticidad, esa coherencia y consistencia de lo que son, de lo que dicen, de lo que hacen, de lo que representan, de lo que han vivido, de lo que han sufrido, de lo que les ha atravesado, y cuáles son las razones que les llevan a disputar, a luchar, a pedir el voto, a querer el poder, a transformar, transformándose primero, porque si no vemos y no analizamos esa parte, realmente creo yo que estaremos siendo manipuladas, manipulados y llevados con el odio y con esa indiferencia del bienestar individual y que poco importa lo colectivo, cuando la única forma de salir adelante es la colectividad. Sin poder colectivo, sin esfuerzo colectivo, el país, la sociedad, el mismo mundo, vamos a seguir hundiéndonos, atacándonos y básicamente autodestruyéndonos. Así que por ahí el análisis a las personas que nos acompañan, que nos acompañan cada jueves y a ti, Nelson, como siempre, agradecerte por el espacio, por darme este espacio de llegar a personas con mi voz. Entonces, no me voy a callar, voy a seguir, voy a insistir y persistir, aunque muchas personas quieran silenciarme, pues no lo voy a hacer. Así que a ti mi agradecimiento por tenerme aquí cada semana y en vivo además. Gracias. Chao, Tamara, nos vemos. Un abrazo, Nelson. Chao.